Siempre lo mando al sol Como le rompe el reloj a las naras Podemos sin toquillón Y a nada es eterno Si las alas se queman Parece una colección Fuerza el calor que consume la historia Si nunca llegó a avanzar El miedo que ahora nos llena Siempre abre hoy la puesta Sigamos rotando al sol Con esa muestra nos permite De euforia Sin tiempo de aterrizar Que si faltan aportos No nos caigan las puestas Picaros sin redención No nos caigan las puestas 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 No nos caigan las puestas